Ah, yeah, yeah Esto es el arwe AZM Yo, yo Ah, gaus en el beat Yeah, yeah Como dice Ah, el oro no vale tanto El cobre era premio asegurado La avaricia rompe el saco y debería romperle la boca a más de un niñato He tenido el verde entre las manos, pero no servía pa' hacerte regalos Juro por tu Dios que fui siervo del pecado, pendiente de un hilo no de ti, lo olvidamos Cantamos, gritamos, nos levantamos La manzana prohibida rozó tus labios El paraíso con orden de desahucio ¿Qué esperaba? Yo solo espero un cambio Me dicen arwe, tío, no es pa' tanto El día que estés en mi piel mejor lo hablamos La mordace a mis ganas de subir bien alto Y ahora descansan junto a ti en el Atlántico El oro no vale tanto Ya lo dije El oro no vale tanto El oro no vale tanto El oro no vale tanto